Inicia DIF Programa de Corrección Quirúrgica Arrancó la campaña de corrección quirúrgica del labio leporino y paladar hendido 2015 en las instalaciones del área médica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, donde se valoraron a más de 40 pacientes. Rafael Ruiz Rodríguez, cirujano maxilofacial que pertenece a la Fundación Renacer AC, se hizo acompañar por un grupo de 5 médicos especialistas de la Ciudad de México, quienes se encargaron de realizar las evaluaciones a las personas previamente registradas. La valoración se llevó a cabo por los médicos para conocer detalladamente cada uno de los casos y así realizar correctamente las intervenciones quirúrgicas. Los pacientes autorizados son operados los días 10 y 11 de septiembre en las instalaciones de la Cruz Roja, donde se dispuso de dos quirófanos con anestesiólogo para las intervenciones. Primera hora Afecta transportistas alza el precio del dólar. El alza el dólar podría tener un impacto negativo en el transporte de carga, debido a la compra de refacciones que han incrementado, por lo que transportistas prevén un incremento en sus servicios. Luis Moreno Sesma, presidente de la Central de Servicios de Carga, comentó que el tipo del dólar les está afectando a todos los transportistas, pero el impacto en sus finanzas se sentirá en tres meses. Moreno Sesma mencionó también que el alza al dólar ha provocado una disminución en las importaciones, provocando que tengan que salir los camiones vacíos al interior del país a recoger mercancía. Confió en que pronto la paridad peso dólar se mejore para no registrar pérdidas en el sector transportista. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!